Más de 471 millones de casos de la COVID-19 se han reportado en el mundo desde el inicio de la pandemia en 2020. En estos largos meses, hemos tenido que adaptar nuestra vida y trabajo para protegernos y proteger a los que más queremos, y lo estamos logrando. Hola y bienvenidos. Este es un video que hemos preparado para contarles rápidamente cómo seguimos trabajando contra la COVID-19 en Quebec. Empezamos recordándole los síntomas más frecuentes de la COVID-19. Estos son fiebre, tos reciente o reagudizada, cansancio intenso y pérdida del olfato y o del gusto, pero sin congestión nasal. Además de los síntomas más frecuentes, también pueden aparecer dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea o malestar estomacal o dificultad para respirar. Los síntomas se desarrollan en promedio de 5 a 7 días después de una exposición al virus, pero este periodo puede extenderse de 2 a 12 días. También es posible que no se presenten, que estos sean muy leves o que se manifiesten de forma severa. La mayoría de las personas infectadas por la COVID-19 se cura sin complicaciones, pero en algunos casos la enfermedad puede ser grave e incluso requerir hospitalización y muy raras veces conduce a la muerte. Si usted o un familiar presenta uno o varios de los síntomas descritos, le pedimos quedarse en casa y hacerse un test rápido. Si el test es positivo, siga las recomendaciones vigentes de la salud pública. Esta información la puede encontrar llamando al teléfono 1-877-644-4545 o visitando el sitio web quebec.ca-coronavirus. Si el test es negativo, tiene que hacer un segundo test y seguir aislado hasta tener dos test negativos. Si los síntomas empeoran o usted está preocupado por su salud, llame al 811 o el 911. Tiene que saber que estos servicios se ofrecen en el idioma local del país. Por eso le recomendamos ayudarse de una persona que hable francés o inglés para acceder a esta información. Le recordamos que la detección de la COVID-19 y los cuidados o tratamiento relacionado con la COVID-19 son gratuitos, sin importar el estado migratorio ni la cobertura sanitaria. Aunque la situación ha mejorado mucho, todavía tenemos que seguir protegiéndonos para evitar el contagio de la COVID-19. Vacúnese, porque la vacunación es una de las formas más eficaces de protegerse contra la COVID-19. Aquí también la vacuna contra la COVID-19 es gratuita, sin importar el estado migratorio ni la cobertura sanitaria. Continúe a lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esta buena práctica también le protege de otras enfermedades. Use una máscara o cubrebocas en los lugares indicados y donde sea difícil mantener la distanciación de un metro. Tosa o estornude en la parte interior del codo. Mantenga siempre una distancia de al menos un metro con las personas que no viven con usted. Haga lo posible por mantener ventilados los espacios cerrados. La vacuna contra la COVID-19 es segura y eficaz. Tras la colocación de tres dosis, la vacuna reduce en 90% el riesgo de tener complicaciones graves de la COVID-19. Haber tenido la enfermedad reduce las posibilidades de contraer la infección nuevamente. Pero la duración y calidad de esta protección es incierta. Por eso, le recomendamos vacunarse incluso si ya tuvo la COVID-19. La vacuna le ofrece una mejor protección contra el virus, aumentando su respuesta inmunitaria y prolongando el periodo de protección. Como ocurre con todas las vacunas, tras su administración, la vacuna contra la COVID-19 puede provocar efectos secundarios, como dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre o dolor muscular. Estos efectos secundarios suelen desaparecer en 24 a 48 horas y pueden aliviarse con analgésicos como el paracetamol. Si tiene preguntas o necesita ayuda, puede llamar a los números de WhatsApp de RACMAC o FERME, donde le contestarán en español y podrán guiarlo para obtener información fiable. Si es necesario, hable con un profesional de la salud al número 1-877-644-4545 o busque información en el sitio de queved.ca coronavirus. Le recordamos que para esto necesitará acompañarse de una persona que hable francés o inglés. Le deseamos una estancia agradable y con buena salud en Quebec. Le volvemos a recordar que en Quebec, la detección de la COVID-19 y los cuidados o tratamiento relacionados con la COVID-19 son gratuitos, sin importar el estado migratorio ni la cobertura sanitaria. Gracias por ver el video.